algunas compañeras y en realidad había muchas personas capacitadas, ingenieros, profesionales que podían aportar mucho y nosotras desde la asamblea participamos más que nada escuchando y viendo cómo seguía el tema. El dragado en realidad sabemos que se tiene que hacer, se hizo hace muchos años y la verdad que se tenía que hacer con más periodicidad, pero pasaron años que no se hizo y esto trae consecuencias a los bajos pesqueros que tienen que ingresar y que se les dificulta. También puede ocasionar distintos accidentes como que queden encallados con una carga de gasoil importante y eso sería, digamos, un perjuicio mucho mayor en contaminación y demás. Entonces, bueno, se presentaron muchos reclamos y objeciones para ver qué se iba a hacer con el sedimento y con los residuos que se sacaran. Bueno, la verdad que hubo, ya digo, como les comentaba, profesionales que presentaron denuncias y, bueno, pero sabemos que por ahí se detuvo la obra porque no era conveniente hacerla en el periodo anterior y que ya se había estudiado, digamos, de parte de la empresa como que estaba todo bien y que realmente que se podía trabajar sin ningún problema. Resulta que, claro, ahora muchos vecinos no sabían del tema porque faltó difusión realmente de ese grupo, quizás faltó que se abriera más el arco de participación. No, quizás, como decíamos, desde la asamblea tampoco podíamos aportar mucho, salvo justamente la difusión. Pero, bueno, quedó en manos de este grupo de profesionales y, bueno, ahora se desata el tema porque comenzó el sábado y, bueno, el vecindario se empezó a movilizar y a enterarse de que al ver el chorro que salía con ese color, la gente se empezó a preocupar y por eso se empezaron a movilizar y mañana se va a hacer una movilización que se está convocando a las 10 de la mañana en la Plaza Central de Rawson para, bueno, para pedir explicaciones y que se detenga hasta que se logre saber qué van a hacer con esos sedimentos que están cayendo al mar y que, obviamente, trae preocupación a la población, ¿no es cierto? Valeria, te consulto un poco también tomando lo que recién decía Liliana, ¿no? Esto comenzó el día sábado, sí, las imágenes se han viralizado, las fotos han salido por diferentes medios, videos caseros, la verdad, una salida con unos colores que impactan, ¿no? Y, aparte, con un caudal muy llamativo, muy fuertes, muy voluminosos. Contanos si estuvieron ahí presentes, qué sensaciones, ¿no?, de lo que fue el sábado. Mira, la verdad, yo no me acerqué porque, bueno, tengo dos criaturas muy chiquitas y las tengo enfermos, pero sigo todo por los grupos de los compas. Las fotos de Aníbal son impactantes realmente porque ha hecho un trabajo con su drone y todo en poder llevar la visualización de todo esto a todos lados. Es preocupante, obviamente, porque vos imaginate que el sedimento que hay ahí, hay aceite, hidrocarburo, en un momento parecía petróleo, ¿viste? Claro, claro. Y es que hay ahí todo eso. Hoy a la mañana se tapó el caño porque de toda la basura que hay se tapó el caño, lo destaparon y siguieron drenando, ¿viste? Y esa parte es una parte donde la gente hace SARS, ¿viste? Hace deporte. Claro. Y realmente es preocupante para la sociedad. Ayer me pasó un caso en que leí un estado de una compa donde decía, Puerto Madryn tiran todo al mar, tiran todo al mar y vos vas y te bañás, no seas hipócrita, deja que el puerto... O sea, acá la gente lo que tiene que entender es que los supuestos ambientalistas, porque siempre nos llaman así cuando estamos en contra de algo que están haciendo mal, no es parar el dragado. O sea, el dragado se debe hacer, nosotros que tenemos todos a alguien en la pesca, no podemos ser ilusos de decir que eso no se necesita. El tema es que las cosas nos hagan bien, porque estamos cansados de que las cosas en esta provincia se hagan mal. El proyecto decía, se llevan en bateas hacia otro lugar. Claro, es más fácil y más barato tirarlo al mar, total, no pasa nada. Sí pasa. A ver, nosotros vamos a veranear, llevamos nuestros hijos. Ya ese golpito, antes de que tiraran toda la porquería que están tirando, a veces iba y había un olor, ¿entendés? Entonces, ahora es peor, y más para el hábitat de los animales que viven ahí. Sí, 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 porque me imagino, Valeria, que como lo decías recién, ¿no? Todos esos sedimentos con tantos contaminantes, con material, que uno la verdad es un gran signo de pregunta, es una caja negra, valga la redundancia por el color, porque, a ver, no tenemos que tener tanto conocimiento para ver lo que sale de ese conducto e imaginarnos lo peor, va a parar al mar, ¿no? Va a parar al mar con todas las consecuencias ambientales, ecológicas, que genera en un lugar donde la gente va a disfrutar de la playa. Pensemos que está ahí la zona recreativa, pegadita al puerto, y es un elemento más histórico, ¿no? Porque esto no es de ahora, viene de hace rato, de la contaminación que se está generando en nuestras playas, en nuestros mares. Claro, y aparte la gente va a juzgar con caña, y va a sacar pejerrey, va a sacar cornalitos, haciendo una distracción a lo que es toda su semana laboral, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, es ponerse a pensar un poco también. O sea, el daño ambiental se está haciendo, por más que haya un estudio de impacto ambiental que te diga, ay, que no contamina. No contamina, dejémonos enchar los pocos. O sea, sí contamina, lo estamos viendo. Es evidente, es evidente. Lo que pasa es que acá, lo que hay que insistir al Estado provincial, porque acá hay que ver esto también. El intendente se acercó, supuestamente se acercó, están las fotos, todo, mandó un amparo. Sí, ahora ese amparo va a tardar, porque están en feria, porque no les importa nada, porque ya sabemos cómo está el Estado Chubut, ¿entendés? Que hacen todo entre gallos y medianoche, y después el tiempo pasa, pasa, y no pasa nada, ¿viste? Si pasa, pasa. El tema acá es que la gente se tiene que movilizar. La gente se tiene que movilizar porque es ella la que va a la playa, ¿entendés? Y tiene que tener la idea fija de que no vamos en contra de los pescadores, en contra del puerto, en contra de esto. No, vamos a favor, a favor de que la playa esté limpia, que hagan las cosas como corresponde, porque sabemos cómo termina esto. Lo vivimos ya en diciembre, hacen todo como quieren ellos, y los perjudicados somos los que estamos acá. A espalda del pueblo. Como siempre, en esta provincia, brilla en eso. Estamos hablando con Valeria Carrasco, estamos hablando con Liliana Batistotti, sobre el tema del dragado de Puerto Rawson, y hacía mención Valeria acerca de las imágenes de Aníbal Aguaizol, que suelen ser además de, llamémosle, estéticas, independientemente de cuánto muestre, muy relacionadas con el fotoperiodismo, pero a su vez también nos sirve como fuente, lo que se menciona como habitualmente medio tradicional, porque es, de alguna manera, escuchar la voz del gobierno, que al menos en alguno de los diarios de la zona, se hace referencia a que el gobierno, leo textual, informó que se reactivó la obra del dragado del puerto Rawson, su objetivo es impulsar el desarrollo de una infraestructura clave para mejorar la logística operativa del puerto, y permitir que la industria pesquera funcione de manera más eficiente. De alguna forma, lo dijo, en lo que tiene que ver con el quehacer diario, Valeria, cuando hacía mención que conocemos, tenemos alguien cercano, con la relación que sea del mundo de la pesca, como obviamente también puede suceder en Puerto Madryn. Ahora, quería ir a este punto, Liliana, por ahí estimo que nos podés ayudar, en función de algo que han mencionado las dos, sobre todo vos en el comienzo de la locución, con respecto al tema del estudio de impacto ambiental, hay una consultora, para ponerle nombre propio, diría el ex gobernador Bussi a las cosas, la consultora ambiental RITEC, registrada en el registro provincial de presentadores de consultoría ambiental, elaboró en su momento una adenda, deduzco que una adenda es un agregado, que tiene que ver con una corrección, al informe básico de estudio de impacto ambiental, esto tiene fechas, el 17 y 27 de octubre del año pasado, hubo una consulta pública, se recibieron observaciones al proyecto, que fueron enviadas al proponente, y se remitieron a la participación de la consulta, y el 12 de mayo de este año, es decir, estamos hablando de octubre a mayo, estamos hablando de siete meses después, el Ministerio de Ambiente, que evidentemente no puede mirar para otro lado, aprueba la adenda al proyecto denominado Informe Básico de Estudio de Impacto Ambiental Dragado de Mantenimiento, Puerto Rawson, presentado por el Ministerio de Infraestructura, responsable legal y técnico. Acá es donde aparece la burocracia, donde aparecen un montón de protagonistas, un montón de áreas, pero, bueno, si se puede también desentrañar y traer al llano, Liliana, esto que estamos comentando de manera textual y literal, ¿cómo se podría entender, sobre todo en función de lo que decía Juan Pablo, lo que veíamos también a través del canal de YouTube, lo que decía Valeria de las imágenes de Aníbal, y los distintos videos, que son bastante categóricos, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a, sí, a esa resolución del Ministerio de Ambiente, que pareciera que está todo perfecto, porque si se lee, bueno, son 183.000, no sé cuántos, metros cúbicos que hay que sacar. Imagínense el volumen, que es 180.000, no sé cuántos miles de metros cúbicos que hay que retirar del canal, ¿no es cierto? Bueno, de la parte, no sé cómo se dice, y ahí dice también dónde irían a parar los residuos. El tema era que, según se sabe, el traslado de los residuos, la empresa, Sudelco, no se haría cargo, y el gobierno, y es muy, muy costoso, todo esto es, digamos, son evaluaciones situaciones que se hizo en el, digamos, en el grupo que estaba estudiando el tema, no, no, no dicho por el gobierno, ¿no es cierto? Sino que es muy costoso el traslado de los sedimentos, este, y hoy escuché en la radio, que, disculpen, no sé quién era el que, el que hablaba, que decía que el mar, cuando sube la marea, llega hasta, hasta el puerto viejo, hasta el puente viejo de Rawson, y que, todo lo que está sacando, que están sacando, es lo que entra del mar también. Yo no sé si es tan así, la verdad que parece irrisorio, pero, pero es cierto que cuando sube la marea, llega hasta, hasta Rawson, y esa es la, digamos, el sentido que le dan, como para que lo que están tirando, no es nada más ni nada menos que lo que entra, obviamente, que viene, el río viene con mucha, con muchas cosas que, de todo el recorrido, ¿no es cierto? Con muchos residuos, de todo el recorrido, pero que, con la fuerza del mar, está, también entrando, este, al cauce del río. Al interior, digamos. Al interior, exactamente. Bueno, el amparo que se presentó, está, este, está en la Cámara Civil de Trelew, de Tribunales de Trelew. Para mí, un amparo tiene que ser resuelto, aunque sea en, en, en este, que están en feria, hay una, una guardia que tiene que hacerse cargo de, de los amparos que son, este, de resolución rápida. y el sábado se tomaron pruebas, se tomaron muestras, digo, para hacer el análisis, que, este, los análisis anteriores, dicen que, bueno, los analizó el CEMPAD, y decían que, bueno, por eso. es todo, todo, digamos, esperando a ver qué sucede, pero lo, lo, lo que recalca Valeria, y es lo que proponemos, y lo que se propuso ahora, en la asamblea de vecinos, que se armó a partir del sábado, muchos vecinos no estaban, este, enterados de, de todo esto, pero fue tan, digamos, tan imponente, cuando se empezó a, a, a dragar, que, la verdad que se acercaron muchos vecinos, que, que querían saber qué, qué era lo que estaba pasando. Así que, lo que proponemos, es, seguir investigando, seguir teniendo, toda la información fidedigna, porque son, o sea, no tenemos todavía, la confirmación, de, de, de si los, los últimos análisis, dan bien, si, bueno, qué van a hacer, eh, y, entonces, para no, confundir, mañana, claro, es importante, que el vecindario, que todos los vecinos y vecinas, nos acerquemos, y nos movilicemos, porque eso, va a, a, exigir, que nos den una respuesta, eh, pero, eh, inmediata, no, que, que sigan deliberando, y siga, este, sigan los trámites, porque los trámites, sabemos que, que son engorrosos, y son lerdos. Así que, Liliana, recordá también, a ver, en esto, eh, tengo entendido, me llega la información, este, esta asamblea, este reunión es mañana martes, a las 10 de la mañana, en la plaza central de Rawson, puede ser? Sí, exactamente, mañana, martes, a las 10 de la mañana, en la plaza de Rawson, este, y bueno, ahí, determinaremos, dónde nos marchamos, este, dónde nos vamos a dirigir, y demás, que, que, bueno, que votemos en la asamblea, cómo seguir. Cómo, qué acciones tomar, no, en, 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 tanto, en el corto plazo, sabes que Liliana, me quedó, ahí en, en el tintero, mientras te estaba escuchando, no, respecto, bueno, al estudio de impacto ambiental previo, a, el rol de la provincia, eh, y el, este, las objeciones que en algún momento hubo de parte de algunos vecinos y vecinas, respecto a este dragado, y, ahora, el tema de las muestras, no, que se tomaron, o, no sé si, eh, se van a tomar, de parte de, del CEMPAT, que, que depende de CONICET, esas muestras, ya fueron tomadas, o van a ser, eh, previas, y están incluidas en ese informe de, de, de impacto ambiental, o todavía no se han tomado, eh, eso no me queda claro, este, no sé si, me podrías ahí evacuar esa duda, respecto a las muestras de suelo, de sedimento, de, del fondo, del puerto. Bueno, el sábado, sí, se tomaron muestras, que están en, eh, estaban en guarda, bien, hasta hoy, para poderlas presentar, eh, eh, el sábado, sí, se tomaron muestras, cuando, estuvo la policía, y el intendente, y tomaron muestras, para, eh, para que sean, analizadas, y se presentarían hoy, el día de hoy. Bien. Y esas muestras, sí, sí, tenían que hacer un, un estudio, eh, que también tengo entendido, y eso, eh, eh, disculpen, pero no tengo, así es, no tengo la seguridad, y hoy, eh, me quiero, bien, para poderles dar, una, este, una información, exacta, más certera, sí, te entiendo. Sí, lo que, lo que, en la primera reunión, que se hizo, en el centro cultural, de Trelew, que asistimos, desde la asamblea, y también estaban, este, bueno, los de, las personas, de la consultora, estaba, eh, del Ministerio de Ambiente, de la provincia, del Ministerio de Economía, eh, ahí, se decía, que, no había, eh, instrumental, para hacer, para, eh, sacar, una, para extraer una muestra, eh, más, este, a partir de los 25 centímetros, de profundidad, no había, solamente, se podía, analizar, hasta ese, esa profundidad, 25 centímetros, lo demás, no se podía, perdón, Liliana, eso, ese elemento que aportás, fue de parte de la consultora, que se encargó, del estudio de impacto ambiental, de que, tan solo, hasta esa profundidad, se puede tomar muestra, sí, ajá, sí, resulta poderosamente llamativo, yo, por lo menos, que, que, que vengo ahí, del mundo de la ciencia, y de la biología, y más o menos, tengo algo de conocimiento, la verdad, me resulta, en primera instancia, sumamente llamativo, porque se pueden tomar muestras, con más profundidades, hay material, y hay instrumental, la, si yo escucho, eh, como primera instancia, de que no hay instrumental, para poder sacar muestras, a más profundidades, de un lecho, de un río, o, de una desembocadura, eh, es, extremadamente dudoso, porque los hay, este, no, 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 no es tan poco gran cosa. Es como, hasta, hay risorio, Y sí, y sí, aparte, es fundamental, tener, conocimiento, de, los resultados, de esas muestras, en la hora, a la hora de analizar, qué hay, para realmente, saber si eso puede volver, o no, a alargarse, al mar, que es una locura, es una locura, porque después ha tocado, con que, lo que compartía hace un rato, creo que Valeria, diciendo, bueno, la empresa, en un principio, se comprometía, en vez de devolver todo ese líquido, al mar, encamizarlo, entubarlo, de alguna manera, ponerlos en contenedores, y llevarlo, quizás, a un, a un, este, repositorio final, también, este, y, pero bueno, se agarran, o se jactan, de que eso es muy costoso, y, 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 tenemos estas consecuencias, ¿no? De estos líquidos, completamente oscuros, que ya te van diciendo, de cómo es un poco ese sedimento, porque, al mismo tiempo, Liliana, es como decís vos, acá, el tema es sumamente complejo, hay muchas variables en juego, tenés, por un lado, los contaminantes, que vienen de, el cauce del río Chubut, porque desemboca ahí, en, en Rawson, ¿sí? Ya de por sí, tenés, un elemento no menor, todos los contaminantes, que vienen de, los diferentes causes, o lechos, río arriba, desde, el valle de, de la, de la comarca, digamos, el valle del Birch, con las actividades, agropecuarias, con algunos elementos, que seguramente, tengan que ver con, con agrotóxicos, y a eso, le sumás, todo, el, el contaminante, propio de una actividad portuaria, ¿no? De, centina, petróleo, gasoil, entonces, se hace un gran combo, eso sedimenta en el fondo, las muestras, tienen que dar, al menos, unos porcentajes, llamativos de contaminantes, que se terminan reflejando, en ese, en ese semejante conducto, que ayer veíamos, el fin de semana, con esos colores, no, hay mucho más, que, que analizar, me parece. Sí, además, este, hasta, hasta el olor, es muy llamativo, porque, la verdad que es, es un olor que, no sé, que, que evidencia como que hay, este, combustibles, o, bueno, por decirlo de alguna manera, no, no, por ahí no, no es la palabra exacta, pero, bueno, es todo muy, muy dudoso, por eso, todas las, este, no solamente se hicieron objeciones, de, desde, desde el grupo, que se reunía, que hay ingenieros, como les decía, y profesionales, sino también hicieron denuncias, yo no sé cómo, este, por eso, hoy me voy a, este, interiorizar, nos vamos a interiorizar, entre, entre varias personas, qué pasó con esas denuncias que se hicieron, porque, en realidad, como dice Valeria, decimos, los que estamos en esto, las cosas se hicieron mal desde el principio, porque, desde el principio, se cuestionó, de todos los que participaron, que, los, los, los regimientos, se debían llevar a otro lugar, pero, desde, desde el vamos, el gobierno hizo, un contrato, este, con la empresa, con su delco, y no, claro, y no puso, como, este, como un, este, como una condición, de que eso se llevara a otro lugar, no lo tuvieron en cuenta, claro, y eso es lo que se cuestionó, desde el principio, no que, no se hiciera el dragado, que debía hacerse, sino que se hicieran las cosas bien, llevando los sedimentos a otro lugar, y no, este, no hubo ninguna respuesta, este, positiva, digamos, lo, lo descartaron, esa posibilidad, y siguieron adelante, con el proyecto, este, así que ahora nos vemos, obviamente, este, pero bueno, las voces se levantaron, cuando, cuando, este, nos enteramos, a partir del primer momento, este, los vecinos empezaron a cuestionar, y mandaron, reclamos, y, este, pero no, no, no hubo respuesta, entonces, bueno, estamos en esta situación, que, este, espero que se resuelva, favorablemente, 44 minutos pasaron de las 11 de la mañana, a quien escuchan esa Liliana Batistotti, desde Rawson, y también, estamos con Valeria Carrasco, Valeria, gracias por, por la deferencia, y nos gustaría, bueno, si, si hay algo ahí, que creas, que, que es necesario, aunque sea, aunque pueda llegar a parecer redundante, subrayar, etcétera, etcétera, nos gustaría que nos compartas, una definición, antes de, de saludarte en la despedida, por favor. no, invitar a la gente, a que se involucre, que, la playa la usamos todos, que se involucre, que se acerque a las marchas, eh, y hay que insistir, porque la presión social, es la que mueve las agujas, acá, viste, eh, lo legal, siempre tiene tiempos, y, eh, entonces ver eso, que, si la empresa no se hace responsable, acá el responsable, es el gobierno de Chubuy, se tiene que hacer responsable, de lo que está haciendo, de lo que está generando, en las costas, eh, claro, por ahí capaz que no les importa, porque ya se van, pero, nosotros quedamos, entonces, eh, como ciudadanos, no importa el partido político que seas, eh, la playa es nuestra, entonces tenemos que cuidarla, eh, insistir con que no vamos en contra de nadie, si no vamos a favor del, de, nuestro medio ambiente, de nuestro lugar, eh, por ahí, hay mucha gente que dice, ah, se queja porque hay guantes tirados, cajones de pescado, esto es peor, entonces, eh, con quejarnos por redes, o mensajitos de texto, o, o en cualquier charla, no, no sirve, tenemos que estar el cuerpo en la calle, defendiendo el territorio, defendiendo la costa, y, y eso, viste, que acá los gobiernos pasan, todo el tiempo, nosotros quedamos, entonces, si no defendemos lo nuestro, estamos para atrás. Buenísimo, gracias compañeras, eh, por estos minutitos, seguiremos, eh, en contacto, y pendiente de lo que ocurra en la asamblea, abrazos, saludos para, para todo el vecinaje, gracias a usted, por estar siempre, y por, llevar esta, estas cosas, que los demás medios, se hacen oídos sordos, o dicen simplemente. Bueno, Juan, ahí escuchamos entonces, a Liliana Batistotti de Rawson, a Valeria Carrasco, también de, la capital de, de la provincia, eh, y esta situación, ¿no? en donde, como dice el dicho a veces, este, dentro de tantos dichos que pueden llegar a ser, eh, contrarrestados con el paso del tiempo, en este caso me parece que sí, que una imagen, y esa imagen, este, ya sea a través de una foto, o a través de un video, vale más que mil palabras, en la forma, sobre todo porque después, este, no se explica, o no se aclara, ¿no? hablando de, de contaminación, claro, digo, esa misma foto, tranquilamente, podría llegar a ser, o ese mismo video, el disparador, de una, eh, explicación, rotunda, contundente, sin, sin, sin mucho margen para, este, debate, si, 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 este debate, para dibujarla, no, no, tal cual, si, aparte, a ver, eh, esto que está ocurriendo, ahora, en Rawson, tranquilamente, se extrapó, y se replica, en tantas otras, localidades, que tienen costa, a, al mar argentino, a los golfos, Puerto Madryn, ni que hablar, lo vivimos día a día, Facu, con lo que está pasando, con, las actividades pesqueras, con la actividad industrial, con, respecto a, los efluentes cloacales, de la ciudad, que van a parar, por esos conductos, que están a la altura, de la zona céntrica, de, de la playa, donde, en temporada alta, vienen cientos, de miles, de extranjeros, en sus cruceros, eh, hermosos, y que bajan, y ven, como salen unos colores verdes, oscuros, intensos, al lado del muelle chico, entre lo que sería, el sector, de la galeza, y el sector, de, el, el club náutico, ¿no? Son dos conductos, creo que tres, no me acuerdo muy bien, que constantemente, constantemente, están, eh, largando, y desembocando, al mar, eh, esos efluentes, Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia, también, entonces, esto se replica, no es un punto, un hecho aislado, Rawson, Playa Unión, es todo, a lo largo, de la costa, chubutense, y ni que hablar, este, patagónica, argentina, faltan diez minutos, para las doce, del mediodía, tenés ganas, de que hagamos, una pequeña pausita, y a la vuelta, nos contá la experiencia, de Skell, porque hablando, de este tema, que no sé, si has tenido, la oportunidad, de, 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 de escuchar los debates, bueno, algunos de ellos, quedan envasados, como, como decimos nosotros, inclusive, en la, en la jerga nuestra, eh, en los diferentes canales, de YouTube, en el caso, del debate, que se hizo a través, de, canal doce, y de, de Nesur, a, de Nesur, el portal, eh, seguramente, se puede hallar, el, el debate, que se realizó, en Comodoro Rivadavia, después, eh, en la misma semana, en el transcurso de la semana pasada, y producto de, una ley, que, eh, obliga, justamente, a quienes se presenten, como candidatas, candidatos, candidatos, candidatas, eh, tengan que debatir, y esto, eh, está bajo la órbita, del Tribunal Electoral Provincial, eh, se, transmitió a través, de Canal 7 de Rawson, así que se puede encontrar, en el Facebook, de Canal 7 de Rawson, y esta semana, el próximo 19, es decir, pasado mañana, está el, el habitual debate, que realiza, el diario, el Chubut, que seguramente, también va a quedar envasado, en alguna plataforma, etcétera, etcétera. Digo para, porque los tópicos, este, como se dice ahora, o, o los temas, o los ejes, o los títulos, este, suelen ser, muchas veces, una manera de generalizar, ¿no? Bueno, educación, salud, trabajo, ambiente, pero estaría bueno, ahí repasar, más finito, más tranquilo, este, por ejemplo, con respecto al tema, del medio ambiente, si están, arriba del tapete, puestos, inclusive, sobre todo, por la oposición, tal cual, ¿no? que da la sensación, por lo que dicen, inclusive, algunos candidatos, son todos oposición, sí, no hay un, una representación del oficialismo, una continuidad, sí, sí, desde lo obvio, que es que, el propio Arcioni, no se puede presentar, producto de, la constitución de la provincia del Chubut, ¿no? Que se le toman, se le computan los dos, los dos periodos, los dos periodos, independientemente de que haya, eh, terminado el mandato, que como vicegobernador, había iniciado, como gobernador das Neves, claro, claro, no puede, pero bueno, no hay, no hay, usted lo escucha a Luque, no hay, no, una continuidad, ni mucho menos, al contrario, supuestamente, entonces, daría la sensación de que es más sencillo, sobre todo en materia preelectoral, poner arriba de la mesa, ¿no? Este tipo de situaciones, porque leíamos, vos tenés, este, para compartirnos la experiencia en Esquel, Sí. sobre el denominado, proyecto de soberanía energética. Bien, sí. ¿Sí? Sí. En donde, bueno, lo tenés masticado, con un grupo de compañera, de compañero, etcétera, etcétera, te podés esplazar más. De estos temas, como decíamos, o como decías, mejor dicho, en la conversación con, con, eh, las representantes de la asamblea de, de Rawson y de, eh, de Rawson particularmente, desde tu experiencia como biólogo, eh, hay algunas cosas en donde, mínimamente, tenés preguntas para, este, pronunciar, ¿no? Y no te pueden, dibujarla mucho. Hablas de, de un patrón o de una, eh, matriz, y no de una cuestión excepcional. No es que se rompe un caño, no es que lamentablemente, este, el clima, ya sea a través de, de la sequía, de una, fuerte inundación, etcétera, etcétera, generó, ¿no? algún desastre. Porque también vemos que en el lago Rivadavia, hay alguna otra cuestión ligada al tema de, este, del ambiente. Sí. Y no hace mucho tiempo atrás, eh, las imágenes tenían que ver con, bueno, una gran cantidad de cajones de plásticos, si no me equivoco, en zona de Península Valdez. Sí, sí, Digamos, sí, ese, ese famoso contrapeso, de industria, y sobre todo, turismo, en una provincia que justamente a la hora de, discursos preelectorales, y no tan preelectorales. Se trata, este, de amalgamar, de fortificar, y que en algún lado, hablando del tema, termina siendo agua, ¿no? Mal agua. O no es compatible, una actividad con la otra, o no se toman, este, las medidas necesarias para que, eh, si es compatible, eh, lo sea de la, de la mejor medida posible. controlado, con presencia estatal, o órganos de, porque aparte siguen habiendo, este, cuestiones que, eh, que en su momento inclusive, cuando, eh, el tema siempre lo es, siempre está latente, el tema de la minería, la extracción de los recursos naturales, bla, 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 entre otros puntos, ¿no? Independientemente de que, gran parte de la comunidad cierra la cuestión, en la frase no es no, o sea, con tres palabras, este, termina cerrando la cuestión, pero entre otras cuestiones, si se quiere, cuando se hacía mención acerca de los controles, teníamos la experiencia de aquello que sucede, y que nosotros fuimos con, con un grupo de, de pibes y de pibas, este, a la zona de, de Olabon, a las plantas de arena silicias, con el tema de, las plantas de arena silicias, y de qué manera, son, eh, y que esto se repite a lo largo de todo el país, con diferentes recursos, ¿no? De qué manera son catalogados, justamente, esos recursos, bueno, termina saliendo como, esa arena silicia, en donde hay determinados minerales, en donde está el cuarzo de por medio, bla, 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 termina saliendo, eh, o termina siendo contabilizado, como si fuese una arena de obra, ¿no? Para la construcción. Entonces, ni siquiera la provincia, ya, hasta en el debate económico, sí, sí, termina percibiendo los recursos que debería percibir por eso, ¿no? Efectivamente. O sea que hay un montón de aristas, que podrían ser, este, o deberían ser, analizadas, contestadas, y sobre todo en esta época de, de previa de elecciones. Nos quedan tres minutos para las doce. ¿Tiene un rato? Sí, sí, volvemos después, charlamos un poquito de esquina. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, Jorge Viveros en la puesta en escena radiofónica y de streaming, y ya seguimos conversando con el compañero Juan Paloni. Gracias. Saludos del otro lado del gran vidrio. Paz. Hay alguien que no se parece a mí, y sin embargo en la gran ciudad, bajo el influjo de la parás mata insectos, somos iguales, somos panteras negras, al acecho que están a punto de comerse, Parece un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, que desesperan, todas esas palabras que de pudor no saben, hablan por mí. Mírame de lejos y verás como tu dios colapsa dentro mío bajo este cielo de papel majeo y entre el lugo de somerios y pachulí estás un paso de que todo te resbala.